Yo sé, solo, para llegar más rápido, pero el equipo se llega lejos. Es triste, porque en el principio que se dio por tanto, se hizo desde acá. Ustedes pueden hacer muchas conclusiones, una revolución importante, una invitación del Consejo de la Ciudad de Tener un tiempo para plantear sus puntas y los problemas que hay y no ser asistidos. No sé si estáis como logrado. Desde mi óptica, podría llamarlo de una de las palabras a la otra. No es bajo, y responsable. Yo quiero estar consciente, que usted vea esa... esa... esa plan de acción que mandó el Señor, disculpa a voluntad, comparado con el plan de acción que pasó en la mosquera, pues que salga en su resolución. Si no reina por cosas especiales, es lo que corresponde con la inexperiencia. Hombre, nadie se ha aprendido. Algunos de los tres son de grandes propiedades, los indicadores de todas. Pero hay algo que se encuentran en él, es espantar, es la humildad, tener la capacidad de poder dársela a los financieros de parte, que nos colaboren, que nadie se ha aprendido a todas. Todo el mundo tiene un grupo de asesor. Tiene un grupo de asesor, una polla, que es una de las caras, que es un proyecto, que se vea, pero que no hacen las cosas a todos. Y para que no se ha aprendido con los eventos, pues está llevando a lo que, como todo el de la regla, a los juntas, como ya los padres, y que la obligación más grande es que tiene un poquito natural, o es que lo normal no tiene la manera de entenderlo, pues demuestra simplemente una cosa. Falta de liderazgo, falta de capacidad, falta de idoneidad, importar, 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 desprezo, porque actividad no se llama. Pero quiero hacerle eso, que si no llaman un paréntesis, se indicaba, hacerle una operación, hace dos días, y por eso era justo, lo que me ha hecho el escritor, por eso. Entonces, terminó la interrupción, invitándolo a, todos ustedes, a que les juntifiquen, que lo acompañen, y a los impuestos, no lo tanto a la renuncia, y a la puerta grande, porque, el camino se sigue, y no hay que poder encontrar, y aportar otras cosas, y evitar, un desgrace, como sería una, a la bandera, para, a la renuncia, y que esta, falta de operación, de las juntas, continúe, uno, dos, o tres meses más, en realidad, puede trabajar, puede estar adelante, los clientes, que hay, que todos, no hay más, y que eso, está más, en estos momentos, sea, una voz de, de alarma, o un tema, de asesor, tanto, que va a otra situación, un gran, a que vamos a trabajar, y que lo que queremos, es el desgrace, de la comunidad, de la comunidad, alguien, en el momento, que la peleona, o una pelea, o una presidencia, ni siquiera, eso no hay, no hay la intención, de la presidencia, solamente queremos, trabajar, ver la administración, compañeros, amigos, comunales, escondejarles, es que podemos, pagar, a su punto, a la edad, y eso, solamente se puede, por el concurso, de todos los municipios, muchas gracias.